Para ganar el frío, mañana es su cumpleaños, feliz cumpleaños Y para Cedillo, feliz cumpleaños compadre Al tiro ya se lo sabe Cuando sale música de Angel Cervantes Esperamos que al final de este mes estén saliendo tres videos Tres videos, uno de mi compa Steve, Ángel Cervantes y Alto Linaje Saludos para Avila Cari Hoy es mi cumpleaños, corridos, saludos, feliz cumpleaños Saúl Ramírez, feliz cumpleaños No, 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 saludos Ramírez Saludos, esto no cumples años Me equivoqué, me equivoqué Yo también cumpleaños mañana, feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años Con sentido, Ángel Cervantes, próximamente Esto es próximamente lo que andamos armando Mis manos Cuando muchos de ustedes señalan con el dedo Que apuntando el número de cabezas de los que vienen Proximamente La vamos a soltar como Como single La vamos a soltar como 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 La vamos a soltar como